Desde la historia del arte y lo que conlleva la vestimenta, siempre se ha hablado de las armas, de las herramientas y utensilios utilizados, e incluso del arte rupestre. Pero nunca se ha tratado en mayor profundidad el tema de la vestimenta en sí, de las prendas utilizadas. Algo relevante e indicativo del desarrollo intelectual y cultural de la especie. La ropa en la prehistoria tiene la misma importancia que las herramientas que nos ayudan a sobrevivir, ya que las prendas que cubrían nuestros cuerpos también nos protegían del clima final de la última glaciación, permitiendo colonizar zonas de climas fríos y más rigurosos. Por eso, y porque es un indicativo del desarrollo social, no hay que infravalorar el papel de la ropa y su evolución. Las pinturas rupestres evolucionaron y primeramente se dibujaban animales como modo de representar el entorno, pero más tarde pasaron a dibujarse personas corriendo o cazando. Pinturas en las que el hombre ya se veía a sí mismo como el centro de su mundo, ya tenía una idea de sí mismo y representaba su imagen sobre las paredes de refugios y cuevas. Con las ropas utilizadas también pasó lo mismo. Primeramente tendrían un papel básicamente práctico, cubrían el cuerpo de las inclemencias del tiempo, pero luego su función se desarrolló y tomó matices más complejos, decorativos e informativos de las personas y de la imagen, el estatus social que se quería transmitir. La vestimenta está relacionada al hombre casi desde su aparición en el planeta. Durante la prehistoria resolvió sus problemas de protección, identidad y expresión mediante la indumentaria. Iría apegado a su descubrimiento, el deseo de novedad y cambio que da origen a lo que llamamos mono. En muchos de los casos no quedan vestigios físicos del material con que se hacían las prendas. Los científicos utilizan las herramientas encontradas para teorizar acerca de lo que usaban o no. La edad de piedra se divide en tres etapas, paleolítico, mesolítico y neolítico. Se considera que a inicios del paleolítico, el australopithecus y el homo erectus no usaban ropa. Es hasta mediados de éste que se utilizan pieles curtidas primitivamente para envolver al cuerpo. Se sospecha que pudieron haber sido los primeros en teñir sus prendas de color amarillo y rojo mediante el uso de arcillas. Los neandertales pudieron ser los primeros en ocupar zapatos para resguardarse de las bajas temperaturas. Se presume el uso de suela dura en sandalias de pasto, zapatos de cuero y botas de piel. Cada uno dependiendo del clima. La vestimenta del cromañón, quien reemplazó al neandertal, se cosía con aguja de hueso para ceñirla a la forma del cuerpo. El hombre de esa raza alcanzaba una talla de 1,80m. Era robusto y vigoroso, de cráneo alargado y voluminoso, ligeramente aplanado en el osuspicio, con una frente alta. Arcos superciliares apenas aliente, el rostro algo ancho en los pómulos, mostraba una nariz estrecha y larga. La mandíbula inferior tenía un mentón bastante pronunciado. Los hombres y las mujeres de esa raza, que vivieron durante el periodo del paleolítico, cubrían el cuerpo con pieles a manera de taparrabos, que sujetaban con tiras de cuero crudo. Se adornaban con collares hechos con las uñas y los dientes de los animales que cazaban para su sustento, así como también de caracolillos que enhebraban en finas tiras de cuero. Es posible afirmar que conocían el fuego, el cual era conservado ritualmente. Ante el avance de los glaciares, el hombre tuvo que refugiarse en las cavernas naturales para poder soportar los crueles fríos que sobrevinieron. Comenzó a utilizar nuevos elementos para la confección de las ropas de abrigo que se vio forzado a vestir. Con astillas pulidas de hueso, creó la aguja y cosió sus prendas con las que llegó a cubrir enteramente su cuerpo. También empleó el marfil, que tallaba dándole formas diversas. Y comenzó a decorar el interior de las cavernas que lo cobijaban con figuras de animales primorosamente dibujados y pintados. La vida en sociedad y el trabajo en colaboración lograron un relativo refinamiento, pues ya por entonces las mujeres se adornaban con pulseras y se pintaban el rostro, lo cual puso de relieve un naciente bienestar y seguridad con relación a la supervivencia. Además, como ejemplo de su incipiente asesanía, nos dejó valiezas muestras de una alfarería preciosamente decorada. Aunque durante el mesolítico, gracias al mejoramiento de las condiciones climáticas, se desarrollaron las habilidades de costura y anudado de redes. El vestido sigue muy similar y no hay prueba de elaboración o uso de telas. Más tarde, en el neolítico, la agricultura y ganadería ofreció nuevos materiales para nuevas prendas. La complejidad de las sociedades aumentó y la ropa fue un rasgo significativo. La mayor cantidad de materiales fue una gran ventaja que permitió practicar y experimentar con nuevas telas y diferentes vestimentas. Además, se tejen fibras vegetales para formar telas como el lino, que se utilizaban como aislantes del frío y la humedad. En sus vestimentas, la parte superior tenía forma rectangular con agujeros para la cabeza y los brazos. Las mangas eran opcionales y del mismo modo eran rectángulos unidos al top. Los pantalones como tal no se habían inventado. Utilizaban un tapa-rabos que consistía en un retazo que cubre la entrepierna y se ajusta por delante y por detrás con un cinturón. En los últimos años, la televisión y el cine utilizaron las características propias de la prehistoria para crear nuevos contenidos. Si bien en ellos encontramos lógicamente varios errores o adaptaciones, sobresale la idea de representar y comunicar la cotidianidad de aquellos tiempos. Por ejemplo, los picas piedras, la área del hielo y tierra de osos. La vestimenta utilizada por los egipcios debe su diseño y elección de géneros a las altas temperaturas que debía enfrentar esta civilización. Así, expandida a orillas del río Nilo, la moda y sus usos estuvo a expensas del clima. En Egipto, la indumentaria era una consecuencia directa del clima cálido y seco de la forma debida al aire libre. En tal sentido, a lo largo de las tres etapas fundamentales del Imperio Egipcio, esto es, Imperio Antiguo, Medio y Nuevo, no se observaron grandes cambios en relación con la moda. Según las etapas, se encontraron variedades sobre una misma base en el vestido, pero no modificaciones radicales. Las variedades de telas utilizadas no fueron muchas. El lino se constituyó como la materia prima. Había diferentes tipos. El lino real, el sutil fino, que era un lino elaborado con más relieve, el sutil con leves relieves y por último el lino liso. Se impuso el lino por la creencia de que era más puro. La producción del mismo era muy importante y fue el tejido utilizado durante casi toda la historia egipcia. El color principal fue el blanco, pero a la vez se tenían algunos hilos con colores, sobre todo rojos o marrones. Además, se creaban composiciones geométricas. La lana también era un género muy utilizado. Este servía para la fabricación de ropa de abrigo y de casa. Fue considerada impura, ya que todas las fieras animales eran objeto de impedimento y sólo fueron empleadas para abrigos. Eran prohibidas en los templos y santuarios, donde los sacerdotes usaban ropas de lino de color blanco. Entre otros géneros utilizados, también debe mencionarse la seda y el algodón. En el imperio antiguo, los hombres utilizaban una especie de falda llamada faldellín que se hacía con una tela cuyos extremos se anudaban hacia atrás a la altura de la cadera. El largo se extendía hasta las rodillas. El faldellín se llevaba al cuerpo, característica que lo diferenciaba de la ropa del trabajo o del campesinado que era más suelta. Los campesinos, los trabajadores y las personas de condición modesta, solían ir con un taparrabos y si se vestían, llevaban sólo el gentí. Consistía en una especie de faldilla que se arrollaba a la cintura y se apretaba con un cinturón de cuero. Hacia 1425 comenzó a usarse una túnica ligera o camisa sin mangas, así como una especie de blusa plisada. Los trabajadores o bien iban desnudos o bien llevaban un ligero paño de lino a modo de slip. Entre la gente de alta posición se adornaba la pieza con bordados y se colocaba sobre un calzón o túnica. Encima del gentí llevaban las personas de distensión una especie de falda, corta formando menudos pliegues, que para salir de casa se cambiaban por una túnica con mangas o sin ellas, ambas de fina textura. El vestuario real es parecido al del resto del pueblo, aunque se utilizaban símbolos distintivos como el cetro y la corona egipcia. La vestimenta femenina también consistía en un trozo de género. Este cubría todo el cuerpo en forma envolvente, desde las axilas hasta los tobillos, cuyas tiras a los costados y anudadas hacia atrás cubrían los pechos. En el imperio medio, la vestimenta femenina más sensual y sugerente, los pechos iban directamente al descubierto. Durante el imperio nuevo, la vestimenta ajustada al cuerpo de la mujer deviene en ropa interior. Surgen las túnicas anudadas, superpuestas sobre el lino semi-transparente con pliegues y diferentes colores. El vestido femenino se mantuvo igual durante varios milenios. Las mujeres llevaban la falda larga y con la cintura muy alta, como un vestido largo y ajustado de una pieza, sujeto con dos tirantes que a veces eran anchos y les arropaba los senos. Cuando los géneros comenzaron a trabajarse más, se anidió el color rojo y marrón, con los que se hacían figuras geométricas que servían como ornamento para cuellos y mangas. Tanto esclavos como trabajadores de las castas más bajas usaban apenas un taparrabos de lino a modo de slip o iban desnudos. Entre los accesorios de importancia, las pelucas constituían un elemento fundamental. Era un armamento más y en ocasiones elemento de seducción. Las avialasias, trenzadas y rizadas para las mujeres, cuya finalidad era erótica. Si bien al comienzo del imperio se las hallará cortas hacia el imperio nuevo, se usan más largas. Para cubrir la cabeza, ambos sexos usaban una cabellera postiza y los hombres un tocado particular, el claf, que se formaba con un tejido cuadrado hecho con una tela de rayas ajustado a la frente y con caída a los dos lados. La costumbre egipcia, tanto para hombres como para mujeres, era depilarse el cuerpo completo, incluyendo la cabeza. El calzado podía ser doméstico o ceremonial y se usaba en determinadas situaciones y por ciertas personas. Llevaban unas pantuflas hechas con plantas o con fibras vegetales que para los reyes y magnates podían ser de otros materiales, como cuero trenzado y llevar todo tipo de adornos, rematándose en una punta encorvada hacia arriba. Las joyas eran grandes y pesadas, lo que parece indicar una influencia asiática. Los brazaletes eran también grandes. Las piedras más empleadas eran la cornalina y la turquesa, y los metales, cobre, plata y oro, que eran mucho más abundantes. Una creación especial de Egipto fue una especie de adorno realizado con un conjunto de discos de metal y que se llevaba directamente sobre la piel o sobre una camisa de manga corta y se ataba en la espalda. Tanto los hombres como las mujeres de alto rango llevaban el collar llamado Usec. Las mujeres usaban muchos brazaletes en las muñecas, en sus brazos y en los tobillos. Un signo distintivo era el anillo sellado en el que se grababa el nombre del propietario o fórmulas de buenos augurios. El uso de maquillaje siempre estuvo bien considerado. La belleza para los antiguos egipcios era sinónimo de bueno, de hermoso, de armonioso y sobre todo de perfecto. Los polvos fueron utilizados para blanquearse la piel de la cara, utilizando dos tipos de máscara para los ojos, una negra para dibujar el contorno y acentuar su forma de almendra y otra verde para las pestañas y las cejas. Los egipcios fueron las personas de la antigüedad que practicaron más del arte de maquillarse. Ningún otro pueblo lo ha abusado tanto. Al igual que con la era prehistórica, los medios audiovisuales se apropiaron de las características egipcias para realizar producciones de todo tipo. Así es, como actualmente podemos encontrarla tanto en la televisión con novelas de nivel internacional, Moisés y los 10 mandamientos, hasta en el cine con películas animadas de Disney, El Rey de Egipto. O como también films protagonizados por reconocidas estrellas de Hollywood, La Momia.